Si a tu vez estamos juntas, aún enamoradas, y me preguntas, pero sé que es un error, porque ya tu no me quieres, y si entiendes lo mejor. La cosa se le pega, la disco se aprende cuando ella llegue, a la asamblea tiene este hobby, una maestría como una y la vi, y tu la vuelve en toda la botella, la gente la que nos quiere con ella, tienen donde verte aquí, y yo me reo sola, y yo me reo sola. Si a tu vez estamos juntas, aún enamoradas, y me preguntas, pero sé que es un error, ¿Por qué ya tu no me quieres?